¡Hola PokerGamer! Soy Rayo, estamos aquí en el episodio número 7-8, no me acuerdo. Ya sabéis que estoy muy perdida y nada. Nos dejamos aquí en la isla encantada, misteriosa como se llame, porque no me acuerdo. Y el hebrado muy poquito porque tenía un fail enorme, porque los tenía todos al 28, tenía a Aslut y a Compi. Y pensé que guardé la partida, ¿vale? Y al darle al F1 para reanudarla, pues no la guardé. Así que lo he tenido que levelear a todos desde el nivel inicial y ya me he hartado y digo, bueno, pues grabo ya y me lo quito de encima, que tampoco pasa nada. Ya que he visto guías que se pasaron esto al nivel 25 y yo lo he tenido que hacer con un Luxrayal 30. Bueno, y creo que estos niveles, a ver, están muy mal, yo sé que no he podido ni jugar ni con Dresour, porque no he tenido mucho tiempo esta semana ya que estoy de examen y tengo muchos examen. Y no he podido hacer esto, solo hice a estos dos que son el lento, pero tampoco he tardado mucho. Así que nada, bueno, pues lo he dejado así y creo que Aslut ha prendido dos ataques. Vamos a verlo, sí. Golpe cabeza, creo, y ultrapuño, sí, exactamente. Y nada, bueno, pues nos vamos a meter ya a la cueva con el desilusionador. Este raro que teníamos para abrir las rocas misteriosas. Y nada, venga, vamos allá, a ver. También he pensado en a Misdreibus, que es un Pokémon que está por aquí, ponerle un mote, un mote, o sea, un mote no, que digo yo, de motes, capturarlo. Pero no sé yo mucho, así que si podéis dejarme en los comentarios si... Uy, cinemática, creo. Una vez cinemática, ya me entendéis. Bueno, espérate que antes de leer esto voy a decirlo que si creéis que un Misdreibus va a estar bien en el equipo me ponéis un está bien o lo que sea, lo comentadlo y ya lo pensaré yo. Venga, venga, empiezo. Ha entrado un intruso. No sé quién eres ni me importa. ¿Soldados? ¿Sí? Échate a este niñato, luchemos. Luchemos, vale, aquí van los dos. Creo que es combate doble. Sí, es combate... ¿What? Pero sí, ah, vale, con lo cual son dos, pero no hay combate doble, bueno. Vale, si va con un movimiento sísmico, quita, creo, en cuestión de tus pelos. No pasa nada, no pasa nada porque con Ashlut ahora le hago aquí un golpe de cabeza y se muere. Verdad, he hecho que se muere. Debo mirar, ya estaba muertísimo. Con Keldur ahora, con Keldur, golpe de cabeza, golpe de cabeza, golpe de cabeza y ultra puño así en plan... Vale, y Ashlut sube al nivel 24 y medio, supongo. Y ya lo he vencido, que rápido, ¿no? Tontos, no podéis vencer a esta historia, no me queda más remedio. Has venido al sitio que he equivocado, yo, Michael, haré que vuelvas con mamá. O sea, jefe de fusión Michael, un zorro me vas a sacar, ¿qué vas a hacer tú contra este bicho? Toma, mordisco. Oye, es verdad que... Uy, cuidado, uy. Uy, qué dolor. Michael, eras demasiado fuerte. ¿Cómo? Uy, hay dinerico bueno para comprar después pociones que estamos pobres. Habrás ganado esta batalla, pero nosotros hemos ganado mucha información que tú no tienes. La próxima vez que intervengas en nuestros planes serás destrozado sin record. Mike, vámonos. Vale, o sea que nos suena el teléfono, ¿vale? Punto, 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 flechita baja. Blake nos dice, Raya, ¿puedes oírme? He conseguido arreglar los desperfectos del barco, lo mejor que he podido. ¿Has vencido a la hipofusión? Sí. Excelente, nos vemos en el barco. Nada, ven. Vale, con esto... Vale, bueno chicos, antes que nada os voy a decir que el sábado tendréis la colaboración esperada que íbamos a hacer con un youtuber. Que no sé si el sí lo conoceréis, pero bueno. Sí, el sí lo conocéis muy bien para él porque significa que... Es conocido, vamos. Así que nada, venga, vamos a ver. Si me dejan ya de salir Gasly, pesaos. Udiculous Gasly. A ver, vamos. Tranquilidad, Gasly. No salgáis más. Tranquilidad, que me pica la oreja. Me pica la oreja a esperarse. Joder. Ah, ya. Vale, pues voy aquí a curarme un poquitín. Un poquitín y ya está. Perfecto. Y ahora... Hablamos con Blake. Venga, si... Zarpemos, vámonos. Raya, lo hiciste de maravilla afuera. Si no fuese por ti, no sé qué hubiese pasado allí. Es que rima de todo, tío. O puta, más que... Es tío, hostia, no sé. Por favor, toma esto como un regalo por toda tu ayuda. ¿Qué es eso? Sí, es pre... Vale. Te llevaría, pero si no llevo el barco antes de una hora, me costará el doble. Nos vemos, Raya. Cuídate. Y se va. Y se va. Vale, a ver. Creo que nos ha dado como un ticket, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Aquí está, ¿no? Sí, el ticket para la salida. Ah, no, no. Ese no era. Ese no era. Este, el portuario. Para puerto portuario. Antes que nada, voy a ir a comprar a la tienda. Así, en plan, rapidito. Mira, que tenemos 3.000. Vamos, ahí, buenísimo. Bueno, mira. Creo que ya Super Ball será mejor, ¿no? Quizás unas 5 Super... Es que no tenemos dinero, tío. Vale. Vale, 3 o 4. Vale, 4 Super Potis. Y 3 Pokéballs. 3 Pokéballs. Estamos, pobres. Y ahora creo que por aquí... Vale, ya podemos entrar, ¿verdad? El amante de la arqueología, con lo cual es tipo... Sí, tipo... Tipo tierra. Seguramente, sí, tipo tierra. Pues creo que vamos a ir con Gasloot. Así que tú vas a ser aquí el héroe de la batalla, ¿eh? Creo que sí. ¿Por qué sale, Ramón? No sale. ¡Uh! Escucha, he encontrado una muestra espectacular. Sí. Ligar. Joder. Yo creo que va a ser de golpes cabezas. Lo conseguiremos, ¿no? Sí. Ok. Vale, o sea que no son solo de tipo... Es que es el tipo tierra. Yo creo que es una excepción. Pero como tenga un... Un... Un Gligalith, no. ¿Gligalith se llama? No. O sea, un Glyscore, perdón. Un Gligalith, decía yo. Un Glyscore, estamos jodidos, ¿eh? Porque el tipo tierra... Claro que yo no he caído. Es que aquí rayo es muy inútil, ¿eh? Bueno, pero... Espero que con Brilon sea suficiente. Esperemos que sea suficiente. Vale. Ahora, pues con este tío supongo, ¿verdad? Sí. Vale, un Sandry, vale. Cuando pasa esto, pues sí. Me ha agotado, ¿ves? Y es súper efectivo. Y se mueren. Vale. Nivel 25. Sandlash me ha agotado. Y de dos me ha agotado. Se mueren. Bueno, no. No se muere, ¿verdad? Con el trapuño se va a morir. Ahí está, hombre. Vencimos alpinista Antonio. ¡Ah! Me has atropellado. ¿What? Ok. Vale, por ahí. Vale, vale. ¡Uf! Ah, ok. Vale, vale. Ya lo entiendo más o menos el gimnasio. Creo que lo entiendo. I think... I entender... El tema. Vale, creo que... No. ¡Uf! Creo que por ahí no es... Creo que por ahí no era. Bueno, pues... Bastante fácil el gimnasio. Porque sí es tipo tierra roca, además. Este creo que es tipo tierra solo. Pero como sea, yo que sé, un... Groudon. Joder, más yo estoy aquí hoy con los legendarios y con los Pokémon raros. Un Golem o un Graveler. Bastante fácil porque es roca-tierra. Es por quad, ¿sabes? O sea, es que... Está bien. Vale, conseguimos pastica y fresca. Y nos va a venir muy bien. Pero muy que muy bien. Y creo que es por ahí arriba. Creo que es por arriba, ¿no? Supongo. Bien. Uy, un viejo. Eso da mucho dinero, ¿eh? Uy, tan dinerico esto huevo. Hay un dinerico guapo. Dinericos guapos. Golpe-cabeza. Golpe-cabeza. Y sí. Golpe-cabeza. Bueno, antes de que nos muramos, vamos aquí a dejarle bastante tocadito. Que compi remate con zoom. Ataqueala. Venga, remata ya, joder. Menos mal. Siento por usar mucho el turbo. Pero es que es la costumbre, tío. Te lo juro. Si os molesta mucho, me lo decís, ¿eh? Y intentaré hacer lo que sea. Pero bueno, a ver. Vamos a ver qué podemos hacer aquí para curar ahora, ¿no? Supongo que será por aquí. Hostia, no me digas. No me digas que le... No me digas que le hemos liado. No, no. Qué susto. Creo que por aquí salimos a la superficie. Sí, uf. Menos mal. Qué susto me he dado. Vale, vale. Pues vamos a curar, obviamente. Porque no vamos a estar aquí con los súbditos sin curar. Y sí, he dicho curar. Dije curar y curamos. Vale. Y ya que tenemos más pasta, tendremos 3.500 por ahí. Porque los viejos dan mucho oro. O sea, dan mucho oro. Dan mucha pasta. Voy a comprar 3 Super Balls y 3 Poké Balls. Yo creo que está bien. 6 Poké Balls. Para cualquier Pokémon que se nos interponga en nuestro camino. Vale. Vale. Era por aquí. Después. Por aquí. Bueno, chicos. Voy a cambiar de tema. Así en plan random. Que si alguien vio la final de ayer de la Copa del Rey. Yo opino que fue bastante intensa. Vamos, yo opino lo que... Y yo soy de Sevilla. Y pienso que en la primera parte dominó el Sevilla. Sí, claro. O sea, perdón. Que en la primera parte dominó el Sevilla. Pero al quitar a Mariano... Ah, espérate que ya está el líder y después os sigo contando. Vale. Mi nombre es Terry. El mejor de tipo tierra. Veamos si puedes aguantar mis ataques devastadores. Uf, Gligar. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Venga. Golpe cabeza. Cabeza. Protección. ¿Qué me cuentas, tío? Venga. Golpe cabeza. Magnitud. Espérate, pues estamos jodidos, eh. Uf, estamos jodidos. Venga. Voy a cambiar a Ramón. Bien paralizado. Mordisco. Mordisco. Vale, se muere. Muy bien, Ramón. Really. Muy bien. Un Vibraba. Vibraba es tipo dragón, ¿verdad? Sí. Dragón tierra. Vale, pues... Uf, 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 uf. Magnitud, magnitud y además. Magnitud 10, además. Golpe cabeza que es neutral, como Megagotar, con lo cual nos daba un poquito igual. Y fanfic que es tierra puro. Litter bastante. Fácil Pokémon. Bastante altos. Bueno, a ver, bastante altos. Hombre, para ir por el episodio 8, creo que son bastante altos, eh. Y solo es la segunda medalla. Hostia, magnitud. Vale, tranquilidad, tranquilidad. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. A ver, paralizador. No, falla. Es verdad, ha fallado. A ver, Megagotar. A ver, a ver, no, 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 no. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Vale, a ver. A ver. Bolsa. Uf. Menos mal que no hace Nuzloc, porque este juego es bastante difícil, eh. Pero bastante, bastante difícil. A ver. Y mis posiones. Aquí está, mi Super Potty. Para Ash Loot. Ya está. Él también ha usado Super Poción Fulgira, como yo, ¿vale? Megagotar. Y vale, yo creo que ya sí, con Megagotar es... Y lo rápido. Vale, nada. Nada, nada, nada. Nada de nada. Está en naranja, pero en magnitud 8 no nos va a quitar nada. Y de otro Megagotar... Fanfi ha caído, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Bien. Vale, segundo medalla. No sé qué medalla es. Lo hiciste, espléndido. Te mereces la medalla. Y consigo bastante pastán y nos viene bastante bien. Vale. Vale, la medalla tierra, así en plan simple. Con esa medalla los podemos intercambiarnos al nivel 30. Te obedecerán. Toma eso también. ¿Qué será terremoto magnitud? No sé cuál será. Es terremoto. El ataque de tipo tierra más fuerte. Vale. Terremoto. El ataque de tipo tierra conocido. Hasta la fecha. Terremotito. ¿Quién podrá usar terremoto? Uf, solo puede Juan. Pues al final creo que vamos a tener que liberar a Juan. Porque terremoto es realmente bastante útil. Bastante, pero que bastante útil. Vale, pues... Es que esto... O sea, este juego está muy chulo. Me gusta muchísimo. Pero no me gusta que no indiquen bien las cosas. Y bueno. A ver, lo que os iba contando. Creo que la final de la Copa del Rey. La clave fue al quitar a Mariano. Que la banda de Neymar la dejó solísima. Y que ahí fue la clave de que en la prórroga. Fue esos dos goles que fueron golazos. A ver, no lo voy a negar. Aunque sea del Sevilla. Y si hay alguien del Barça, del Sevilla o de cualquier equipo que la vio. Que me diga si está de acuerdo. O lo que él vio. Y nada, a ver. No sé cuánto tiempo llevamos. Así que voy a hacer un pequeño corte. Y volvemos. Vale, vale. No pasa nada. Llevamos 13 minutos. O 14, no sé. Bueno, creo que ponía 14. Creo que sí. Venga. Entonces, vale. Ok. Y ya tengo el tiempo bien contadito. Vale, pues creo que ahora... Supongo. Espérate. Voy a mirar en las casitas. Pues si nos dan un algo. Un MT o algo. No nos dan nada por ahora. Por ahora. Por ahora. A ver. Las termas. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, sí. Lo de... La fusión del lujo. Venga. ¿Hemos curado? Sí, nena. Sí, nena. Vale, pues. ¿Y qué es esto, chavales? Que no me entero de nada, hombre. Por ahora. El desafío. Y si entramos aquí... No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Porque es que espérate, espérate. Pues espérate. Creo que mejor vamos a ir al puerto. No voy a hacer que ya estemos liando. Y creo que si cogemos este, ¿no? Nos llevará... A puerto portuario. Sí. Sí, nena. Aquí está. Shell. ¿Esta quién es? Raya, no esperaba verte por aquí. He derrotado a Sparky. Y ahora mismo a Terry. Fue muy fácil. Mi Bailiff les venció sin mudar. Si no me crees, peleemos. Vale, con dos Pokémon. No sé qué pretendes hacerme. No sé qué pretendes hacerme, la verdad. Porque yo te voy a reventar. Bastante... Gratis. ¿Veis? El nivel 28 es luz. ¿Contoneo? Contador. ¿Esto qué es? Ah, contador es el que... No, devuelve no. Pero el contador es bueno, pero... No sé. No me convence mucho. Bueno, pues... Es que, tío... Es que te reviento, ¿sabes? Así a base de... Lo que viene siendo golpe de cabeza. El daño físico que tiene este Aslub. No sé si es por la naturaleza o algo, pero lo voy a mirar ahora, ¿eh? No, no. Creas que eres astuto, pero mi Pokémon venció a los líderes. Ellos se rindieron a nuestros pies. Si quieres pelear contra ellos, búscalos. En cualquier caso, me voy. A Ciudad Tormento. Ah, por mi cuarta medalla. Nos vemos, vale. O sea que... Aquí en la tercera medalla. De nuevo, no. What? 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 ¿Qué? What? What? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Ah, vale. Look. Mmm... Joder, ¿dónde... ¿Dónde está la...? Eh, rayos, me has asustado o no. ¿Qué pasa esto? ¿Qué es? Mmm... Siempre me has ayudado. Así que lo mismo que puedo hacer por ti es explicarte lo que pasa. Nuestros universos nunca han estado conectados, pero una gran fuerza los ha conectado. No sé cuál es la causa de este suceso. Pero puede ser por algún legendario de tu universo. Pero no tiene mucho sentido. Al igual que tú, yo también me teletransporto a tu universo. Empezó también a ocurrirme estos sucesos tras vernos por primera vez. Estoy intentando averiguar cómo parar esta pesadilla antes de que todo sea peor. Aquí la gente no conoce a los Pokémon. Si los encontrasen, no sé qué pasaría. Puedo pedirte una cosa. Infórmate y busca pistas sobre quién o qué. Está detrás de todo esto, por favor. ¿Querrás volver a casa? Pero el portal por el que has venido está cerrado. Investiga por la zona y encontrarás de nuevo el portal. El portal. Suelte, 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 suelte. Parezco de puertolico. Vale, han dicho que no conocen los Pokémon. Con lo cual, este tío sí tiene un Pokémon. Entonces, me estoy rayando. Es un Puchera, pero no lo parece. Pero si es un Oxy. Pero si es un Oxy. ¿Qué me estás comentando? Vale, estoy... Qué rayada, ¿no? Yo... Te vi con Luke. Sois amigos... Él dice que es un Pokémon fan. ¿Te imaginas un mundo sin Pokémon? Un mundo sin Pokémon. Sería difícil vivir sin el amor que te transmiten a los... O sea, que transmiten a los humanos. Esta chica siente como yo ese amor hacia los Pokémon. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y estoy aquí otra vez? ¿Qué me estás contando? No me entero de nada. Qué rayada mental, tío. Qué rayada mental. Percuremos. ¡Uy, la Poli! Hola, policía. ¿Sabes que tú no das al revés, Donut? Está muy rico. ¡Hostia, es verdad! El chiste con el día. ¿Tolut? O sea, ¿Tolut? ¿O tú not? No sé si es tú not. Tú not al revés, es Donut. Ja, ja, saludos. Venga. Ok, ya hemos curado. Esta es Chele, ¿no? No, no, Chele. Joder, macho, eso... Eso suena fatal. Vale, la líder tenía que hacer unas cosas en la presa. Este es tipo... Tipo, creo que eso era tipo, tipo, tipo agua. Bueno, no pregunto por qué, pero creo que es tipo agua. Porque hay una presa y tal, no sé. Vale. Presa. ¿Dónde? ¿Para allá, no? Vale. Ah, combate doble. Combate doble, perfecto. ¿O no? Sí, sí, sí. Esto ya sí es combate doble. Ok. Uy, un Luxo del 27. Yo tengo un Luxo Ray. Lo siento, tío. Vas a sufrir. Vale. Le golpecabeza a Luxo. Y tú, un Rayo. Habitido todo. Fum. Bye, bye. Y... Bye, bye, no, pero tampoco. Luxo, uf, no, Juan, no, te... Gaslo. Tengo el golpecabeza a este pavo. Y sacaré a... A Ramón de nuevo, porque qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer si no haces rugido? Otra... Bueno, venga, pues... Pues no, no. Es que al final pillas, tío. Es que al final pillas, porque eres tonto. Toma, ataque a Lara, ¿qué pasa? Y usa señuelo. Ya, ya estoy hartando, ¿eh? Venga. Y ataque rápido a este. Venga, venga, yo qué sé. Luxo vencido. Clefairy. No sé qué va a hacer. A ver qué hace Clefairy. Venga, Juan, sube al 6. Vale, ahora va a empezar aquí Juan a subir niveles como un loco. Ah, no, pues no. Uy. Uf. No sé qué ha usado. No sé qué ha usado, la verdad. No sé qué ha usado. Vale, completa que a Lara. Riolu que se muere. Sí. Encima crítico, madre mía. Eres el dios. Uf, doble, uf, doble. Un PS. No. No. Compi, se ha morido. Se ha morido. Mira, no pasa nada. Golpe de cabeza. Y mordisco mismo. A ver quién es más rápido. Vamos a ver más rápido. ¿Cómo que no es efectivo? Sí, es tipo normal. Estará ya el tipo Hada en este Pokémon. O sea, aquí, no sé. Un poquito extraño. No pasa nada. Vale, esto es la presa ya, ¿no? A ver qué hay por aquí. ¿Qué Pokémon? Un Pikachu. No, Pikachu no. A ver qué Pokémon hay por aquí. Y si nos interesa alguno, nos capturamos. Obvio. Pichos tampoco nos interesa. Como haya solo Pichos y Pikachu, es bastante... ¡Uh! Growlithe. Growlithe, 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 Growlithe. Y tengo la piedra a fuego. Vale, vale. Growlithe hay que capturarlo. Growlithe hay que capturarlo. Bueno, ya está. Ahora lo paralizamos. Vale. Soy el único que se ha quedado con cara en plan, what the fuck. Espero que no. Otra vez me cago un putum muestro ya, hombre. Que hago el rugido. Que ya van dos veces que usan rugido. El ruxio y este pavo. Venga, a ver. Te paralizamos. No usé rugido. Golpecabeza. Vale, ahora. En mi momento. Es mi momento. Es Vodafone. A ver. Superball. Vamos allá. Vamos. Uno. Dos. Y... Capturado. Perfecto. Growlithe a nuestro equipo. Bastante buen Pokémon. Bastante buen Pokémon. Sí. Un motecillo. Vamos a ver. A ver. Quert. Vale. Si es Quert creo que es un buen mote. Porque me acuerdo. Que he comentado en alguno de nuestros vídeos. Un tal Quert. Así que venga. Quert. O Quert. O como se pronuncie. Quert. Y Quert. Va a ser bastante importante en esta serie. Así que yo creo que lo hemos enviado al PC. Supongo que estará ya en el layout. O no está. Bueno. En verdad no está. Porque está en el PC. Con lo cual. No sé si lo pondré o no. Ya veré. Bueno. Pues voy a curar. Y veremos en el siguiente episodio. Si lo podemos evolucionar o no. Bueno. Bueno chicos. Así que nada. En el siguiente episodio iríamos a la presa. Quizás ese growlet evolucione a Arcanine. Espero que sí. Espero que evolucione. Y nada. Bueno. Pues ya veremos que pasará en el siguiente episodio. Que será el martes que viene. Bueno. Dadle like. Si os ha gustado. Suscríbanos si sois nuevos. Y nos veremos el jueves con el vídeo de Juan. Chao.